¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 3,80 litros que sale a 32. Tengo un descuento de 43,75 que será el porcentaje, ¿vale? El 21% de IVA, pero bueno, este precio, 68,40 es sin IVA, ¿vale? Porque si el precio del litro son 32 y son casi 4 litros, habrá que 32 por 4, digo yo. Claro, entonces, el filtro de aceite, 10,01, ¿vale? Sale 10,01 porque es cantidad 1. Bujía, pone... Bujía CR9EIA-9, cantidad 1, 17,94. Yo creo que me tenían que cambiar 4 bujías, no sé por qué pone una bujía aquí, pero bueno, total 17,94 más IVA. Lleva 4 bujías esta moto, así que no sé, pone 1, ahora te enseño la factura. Bueno, debería de ser cantidad 4, pero bueno. El Scottoiler, que son 109,92 más IVA, que sale igual que en la página. Para esta moto son 133 euros. Lo miras por la página y sale 133. Lo que no me cobraron es la mano de obra por meterla con la revisión, ¿vale? Entonces, la mano de obra, 3 horas y media a 40 euros. Ahí sí que me han metido a mí un chavo, sí que me han metido ahí un salo a todo lo bueno. 140 euros más IVA, ¿vale? La mano de obra. Total, 346,27 más IVA, que son 72 euros de IVA. Sale 418,99. Hay que quitarle los 133, que vale el Scottoiler. Y puede que media hora de mano de obra, o quítale una hora de mano de obra, ¿vale? Y te saldrá lo que sea la revisión de los 12.000, ¿vale? Ahora, te digo lo que le hacen a los 12.000. Mira todas las pechas de X que hay ahí. Le hacen bastantes cosas, ¿vale? Igual que a los 12.000. Sistema de control de la aceleración y ralentí. Sincronización del motor. Ajustar. Hay que inspeccionar también el sistema de refrigeración, nivel, pérdida, instalación y condiciones del tubo. Hay que inspeccionar también el sistema de inducción de aire. Sistema de embrague, que es el juego, el embrague y el desembrague. Aceite y filtro de motor, sustituirlo. Llanta y neumático, inspeccionarlo, ¿vale? Condiciones, desgaste, daño y presión. No sé. Es lo que pone aquí. Daño, rodamiento de la rueda, inspeccionar. Cadena de transmisión y guía, inspeccionar. Lubricar y ajustar. Sistema de freno. Esta, a los 1.000 y a los 6.000 también lo hacen. La operación, holgura del pedal, desgaste de pastillas, latiguillo y luz. También inspeccionan el nivel de líquido de freno, otra vez más. También inspeccionan desgaste de las pastillas de freno. Funcionamiento del interruptor de luz de freno. Sistema de suspensión. Holgura de dirección. Lubricar. No, esta no. Esta es cada dos años. O a los 24. No hace nada. Sigo para adelante. Sistema eléctrico. Operación de los interruptores y luces. Ajustes de haz de luz. Inspeccionar. Sustituir la bujía. Pone bujía o bujías. A lo mejor es que había una sola mala. Y por eso me han puesto una. Me extraña porque hay que cambiarlas todas. Pero mejor una que cuatro. Un apriete de tornillos, tuercas y fijaciones. Inspeccionar. Hay que inspeccionar los dos. Y registrar la revisión de sistema Kawasaki Revisiones. ¿Vale? Os los dejo aquí. Así que nada. Ya sabéis que la de los 12. Os puede llegar a costar casi 300 euros. ¿Vale? Precio aproximado. Uno te puede costar 230. Otro le costará 200. Otro le costará... Depende de donde lo lleve. ¿Vale? Revisión de los 12.000. Acabamos. Gracias. 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 Gracias.